Muy buenas chavales, aquí estamos con una nueva sección, el primer vídeo de mi primer contacto, o primeras impresiones, o no sé, igual le pongo un nombre random y va a ser esto, así que el nombre que ponga va a ser el nombre de esta serie, así de claro. ¿Qué tenemos aquí? Megaman, o al menos eso decían, o al menos eso intentaron, a ver, tenemos aquí Mike the number nine, y bueno, como veis, no hay más, tal cual, música retro, sí, hombre, sí, vidas. Voces en, obviamente, tío, a ver, vidas, demasiadas vidas, creo que con tres, un clásico, podemos aguantar así, nada más que cambiar, Mike the number nine, vamos al modo principal. Vamos a iniciar una nueva partida, y en cuanto esté todo listo, volvemos. Pues nada, aquí estamos, ready, go, go. Primer nivel del juego. Me encantan las veces en japonés, tío, me encantan. Vale, me llamo Beck, controles básicos, perfecto. Vale, como he estado con el Lash. Vale. Vale, todo guay. Vale. Vale. Un clásico homenaje a los juegos de la gran era de los 2D. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho la temática y la musiquilla de fondo. Otro momento. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco la historia, que si no, luego me voy a perder un poco. ¿Avi? Vale. Este tío es malo o algo. Aquí es mi libro, Abby, para todos los ciudadanos de todo el mundo. Ahora, vamos a ver lo que está pasando en todos los robots. ¿Qué pasa con Abby? ¿Qué pasa con Abby? Vale. Parece que Abby la está aliando por la ciudad, así que me imagino que tendremos que detenerlo. ¿Primer enemigo del juego? Va la música, tío. ¡Vale! Lo que acabo de coger no sé qué es. Vale, básicamente esto va a... De dispararlos. Y absorberlos. Perfecto. Vale. 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 No sé y no se ha' el puto amo. Poquete. Oak. Estoy sin saber qué es esto. Perfecto. Oye, pues me está gustando. Vale. No he hecho el dash gran fail. Ah, vale. Botiquín no es, tío No sé si siquiera es lo mismo que he cogido antes Pero Botiquín no es Vale, estoy fallando un poco Vale Vale, tenemos que ir a por el Dr. Sanda A ver, puedo disparar así Perfecto Vale, por ahora tenemos Disparo, el dash Y poco más, la verdad Vale, vienen oleadas ¿O cómo va esto? Vale Qué locos, chavales ¿También? ¿En serio? Vale Guay, guay, guay ¿Me traes más? Vale Perfecto Vale Vale Hostia, tengo la mitad de la vida Quería admitir Que yo no soy muy bueno en este tipo de juegos Bueno, a ver Soy medianamente Hostia Medianamente bueno En la mayoría de los juegos Pero hay ciertos géneros Pero hay ciertos géneros Por ejemplo este Que requiere algo de paciencia Mierda Bueno, no ahora Por ahora estaba siendo bastante fácil Pero si Supuestamente es un sucesor de Mega Man Yo he jugado algunos No en la consola original Pero sí En Play 2 Que había la tip O en Play 1 Con la remasterización Que hicieron Como una colección de los juegos de Mega Man Y la verdad Mierda No me los pasé No les pude pasar Más de por aquí Ya era un chaval Un niño Y que va Ni de coña Pero igual ahora Si no ya más o menos No un veterano Sino Un entendido De este mundillo Puede que Me pueda pasar este juego Pero como veis Mira Si Tengo la vida Prácticamente no tengo vida Vamos a dejarlo ahí Vale Este es un Botu King No entiendo que diferencia hay Entre este y el anterior A ver A ver Vale Me imagino que no puedo tocar eso Vale Vida Oh genial Más vida Bueno Regalarme más Si queréis Vale Si el Dr. Sanda Sigue ahí Con ganas No sé por qué Pero tiene pinta de que Eh mira Estamos de hecho En Industria Sanda Puede ser Puede ser De hecho Hay una puerta Así que me imagino Que esto será un jefe Ya Así que Puff Vamos a por él ¿No? Si seguramente Es un jefe Tío Pues vamos a por él Voy a detener No es de tener Estudio El laboratorio Perfecto Ground Dagger Zell No Joder Pero que coño es el Zell Tío Vale Vamos a dejarnos Vale Básicamente saltar y esquivar Eh Puedo absorberlo Genial Buah No sé qué es eso Vale 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 No me ha tocado Chavales No he conseguido Increíble Vale Bastante guay Bastante guay Complete No Clear Tío Voy a trolear Puntuación Tienes 4 minutos Una B No es lo mejor que he hecho Pero bueno Claro que vamos a hacer un pequeño corte Y a pasar al segundo nivel Y para dar un veredicto De qué me parece por ahora el juego Así que Vamos allá Al final no he ido al segundo nivel Go Sino que me he metido a este modo Que la verdad Es una especie de desafíos Que están bastante guays Llevo algunos hechos ya Así que Por eso os traigo Más que nada Pues Los desafíos Y eso No nada más toque eso Como veis Muero Va a fail Vale Como veis Ahora estamos en este En el que solo puedo usar el dash Y tengo que llegar hasta el final Que va a estar bastante entretenido Y vale Lo que A lo que A lo que vamos Porque he hecho este día Ya lo dije antes Mis primeras impresiones Sobre este juego Eh Son buenos Son buenas Aunque a veces el control Se me va un poco De las manos Como veis aquí me está costando Hacer el dash Pero bueno Mis impresiones son buenas De nada Ojo como me está gustando Se ve Se ve bien No te hace daño a los ojos Como decían algunos Es entretenido Si es un Sucesor Pues No sabré deciroslo La verdad Pero Obviamente no No le hace ni sombra A los megaman Porque los he probado así Pero no No nos hace sombra Eh ¿Dónde está la polémica? Pues que este videojuego Costó mucho Mucho dinero Y la gran pregunta es ¿Dónde está ese dinero? Esto obviamente Es totalmente Un indie Prácticamente Es que no hay dinero Por ningún lado Casi Oh Como veis Me lo he pasado Me lo he pasado Me está costando este un poco Pero A eso es lo que voy La gente Obviamente está decepcionada Porque ha dado dinero Y le han dado esto Que ojo No digo que sea malo el juego A mi la verdad Me gusta Es un poco Medíocre Podríamos decir Pero en el fondo Entretiene Que es lo más importante Vaya Pero Está ese gran problema Esto no vale el dinero Que han dado Así que Uff Casi la cago No sé Si lo queréis probar Probarlo Pero no pagáis mucho por él La verdad Aunque no sé Igual está en precios reducido Ya Yo lo he encontrado Atención a la cifra Por 7 euros Yo soy de Coger juegos así Baratillos Así que como veis En cuanto lo vi Me pensé Tengo que cogerlo Y probarlo Y juzgarlo por mi mismo Porque no me puedo dejar llevar Por la gente La gente lo ha tachado De que es una mierda Que ojo No digo que Que no tengan razón Porque obviamente Mierda No me da tiempo Obviamente Esto no es lo que Por lo que se pagó Ese es el resumen Si lo ves de esa manera Una mierda Pero si lo vemos Como lo que es Que es un juego Que está hecho por entretener Pues lo consigue Y de sobra Prácticamente de sobra Así que mis primeras impresiones Son Son buenas Joder No puedo pasar Nuestra mierda Mis primeras impresiones Son buenas Así que nada Ahora tendré que echarle Unas cuantas horas Pasarme más niveles Y me estoy planteando Ya que este es un juego 2D y desafiante Que supongo que se irá Haciendo más difícil Subir una serie Como estoy haciendo Con el Uncharted Además he visto Que este juego Tiene 7 o 8 niveles No los he contado Pero no hay más de No llegan a 10 Así que es bastante corto Así que bueno Yo supongo que En cuanto me lo pase Empezaré a sacar Rango S En todos los episodios Me sacaré el platino Y una vez con el platino Como ya he dicho antes Cuando me saque el platino De un juego Doy mi opinión Mi análisis definitivo Y les pongo una nota Así que bueno Nada Espero que Que os haya gustado Este vídeo Variando un poco Porque si no El canal se va a petar A gameplays de Uncharted Y tampoco quiero eso Así que bueno Vamos a ver Si nos pasamos Este nivel Y dejamos ya El vídeo por aquí Vale Y no me he caído En la trampa De antes Buah tío Esto está jodido Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Me lo pasaré obviamente Pero Lo que quería decir Eso Es un juego entretenido No hay más Así que tampoco Solo por este pequeño detalle No quiero que le dé una nota muy alta En mi opinión personal Claro Yo quien soy al final Una persona normal Un consumidor cualquiera Pero la verdad Juego muchos videojuegos He jugado bastantes Y creo que He ceder una nota adecuada Al producto Y Para que más o menos La gente pueda guiarse La gente que llega a ver este vídeo Claro No hay más Dicho esto Esto es Mighty No.9 Un intento De revivir a Mega Man Bastante fallido Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós Adiós